Hola, buenos días. En efecto, se tiene previsto que en horas de la tarde de hoy, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, presente acá en el Palacio Legislativo, su segunda memoria y cuenta como presidente de Venezuela y, por supuesto, cumpliendo con la Constitución Nacional. Esta locución la realizará el presidente Maduro luego de su reciente gira internacional por China y los países OPEP, que tuvo como finalidad buscar la estabilización de los precios del petróleo. También se tiene previsto que el presidente Maduro realice anuncios en materia económica. Por supuesto, Noticiero Benevisión estará presente acá para llevarle todos los detalles de esta importante locución.